Hola, este es un vídeo para mostrar cómo se ordenan los canales de la forma que nosotros queramos en los reproductores Woster eCube. Nos vamos a televisión. Es muy importante que después de hacer la búsqueda automática de canales reiniciemos el cubo, si no, no van a tener efecto los cambios que hagamos. Una vez reiniciado el cubo, nos vamos a editar. Ponemos la clave que es 0000. Opción de intercambiar con... Entonces, por ejemplo, queremos poner la 1 en la posición 1. Aquí ahora mismo aparece en el 2. Pues la seleccionamos y nos vamos a la 1. Ahora mismo ya tenemos la 1 en el 1. Vamos a poner la 2 en la posición 2. Ya la tenemos ahí. Y para que los cambios se guarden, bueno, así podemos marcar todos los canales que queramos. Para que la posición se guarde, le damos a Return y Salir. Ahora mismo, si le damos al botón 2 del mando, tiene que irnos al canal 2. Y efectivamente, esta es la 2. Si le damos al 1, nos tiene que llevar a Televisión Española, que es la que hemos puesto en el 1. Y tenemos Televisión Española en el 1. Pues ya está, no tiene más misterio. La única pega que tenemos que tener en cuenta es que hay que reiniciar el disco después de la sintonización automática. Muy bien, hasta luego.